Cuando canto o cuando simplemente escucho una canción, me pregunto, ¿cuál fue el origen que motivó la necesidad de escribir ese tema? Me hubiera gustado preguntárselo al Chango Rodríguez, a Atahualpa, a Homero Manzi y tantos otros. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con nuestros autores contemporáneos. Y esta vez no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarles, ¿cuál es la historia detrás de lo que se nos canta? Estamos con Rodrigo Carazo, quien nos cuenta la historia de esta canción. Una comprensión hecha música surgida de una experiencia personal en Tilcara. Sabia suena. Yo fui con la ilusión, nunca había ido a Jujuy, con la ilusión total de encontrarme con el carnaval más ancestral que podía tener en Argentina. Con los diablitos y toda esa magia, esa mística. Que eso estaba, pero lo que pasa es que yo llegué en un contexto demasiado globalizado donde estaba, ¿no? Entonces me acuerdo que había una música que apenas llegué que era Pachamama, sí, sí, Pachamama, sí, sí, Pachamama. Digo, Dios mío, ¿no? ¿Por qué? Pachamama, sí, sí, así, de esa manera, ¿no? Sí, sí. Sin charando, sin nada, claro, como punga, punga, punga. Sí, sí. Y boliche, ¿no? Boliche en Tilcara, ¿no? Se había reformado en un boliche. Digo, Dios, ¿qué pasó acá? Entonces empecé un poco como a fastidiarme de no encontrar eso y estar como un poco sujeto a esa forma de celebrarla. Y había una guerra total con la espuma loca. Atravesaba todas las fronteras posibles, ¿no? Ya era que, no solo la espuma, sino que se revoleaban los pomos ya. Había una señora sentada que era como una montaña, era una piedra. La vieja estaba ahí, quieta. Parecía que tenía 200 años, o sea. Digo, bueno, me acerco a ella. Entonces, cuando me acerco, le digo, así de entrada, buen día, buenas tardes. Perdone, pero estoy como muy mal. Le digo, o sea, ¿qué pasó? Esto no me gusta. ¿Cómo está? No sé dónde están los diablos, dónde están las... Y la vieja me mira y me dice, a mí me encanta cómo está así. ¿Viste? Digo, ah, bueno, claro. Yo un poco medidamente le digo, claro, no, a mí también. A mí también me gusta. Pero me refiero a que esta cosa de la espuma loca y la falta de cosa natural, no sé. Y la vieja se levanta la pollera y ella vendía, ¿no? La espuma. Entonces ahí digo, claro. Como que cuando yo la vi a ella también un poco sumergida en ese contexto, dije, tengo que aflojarme, ¿no? Porque no voy a lograr nada con estar despotricando. Despotricando, como todos se están comportando, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo también. Entonces ahí como que un poco me liberé. Creo que le compré una espuma loca a la vieja y salí corriendo yo también a la guerra, ¿no? Pero ahí fue como esta escena de llegar a lo que uno espera, no recibirlo y a la vez ponerte en quejoso y no crear un ambiente. Finalmente yo no estaba diciendo, bueno, a ver, chicos, vamos con los charangos acá, a ver. Bueno, no, sino como que estaba en la queja, parado. Y ahí fue donde yo, porque la señora estaba contenta además, ¿no? Estaba ahí feliz en ese momento, por lo menos, ¿no? Yo la vi bien. La vi mucho más centrada que yo, ¿no? Yo estaba totalmente desequilibrado en ese estado. Sí, sí, sí. Estabas buscando algo que no encontraste. Sí, caprichosamente también, como diciendo que, bueno, eso. Entonces esta donia a través de su actitud también me mostró quizás lo que yo no estaba viendo también. Y es una sabiduría, un estar en el momento, una presencia, un valorar lo que me está dando de comer y que eso está bien, por más que los tiempos cambien. O sea, obviamente que uno después puede luchar y tener luchas para mantener las tradiciones y todo. Pero también hay un momento en donde el futuro asoma, ¿no? Y a veces ahí se integran otras cosas, ¿no? Sí, sí. Otras formas. Y ahí fue que me surgió un poco después del tiempo una canción que decía Sabia suena, esta morena, cantando su canción. Su voz de sal, que era la voz verdadera de eso que yo buscaba, me lleva rumbo al sol, ¿no? Ese sol tremendo que pueda haber ahí. Entonces me llevó la canción, tiene como dos partecitas, pero se va para otro lado, que es sintiendo que yo cruzo hacia un entendimiento, cruzo hacia una reflexión que me va a iluminar, ¿no? En ese momento decir, bueno, esta es la reflexión. Y ahí es, ya fuera de Jujuy, en la vida misma, viene cantando, viene soñando, viene diciéndome que la vida es un laberinto. Para quien no la ve, suena el mar, profundidad, soles que no se ven. Sin sombra no hay realidad, eso es muy potente, ¿no? Sí, sí. Sin sombra no hay realidad, porque si no la luz, ¿para qué viene? ¿Para qué está? Entonces, como negar esa oscuridad, que era lo que yo estaba haciendo también. Claro. Negar el lado que no supuestamente ilumina, niega toda realidad. O sea, entonces, una vez que entiendo eso, siento de nuevo que vuelvo. Y vuelvo, cruzo, para el medio de ir, ahora vuelvo a mí, y le vuelvo a cantar a la señora, Sabia suena, esta morena. No, hermosa, muy buena, muy linda. Y aparte, bueno, esto de conocer la historia, yo obviamente la estuve estudiando y aprendiéndomela para que la hiciéramos juntos, y me falta esta parte, la de conocer qué es lo que está detrás de la canción para, nada, a la hora de interpretarla, abordarla con ese contenido, con esa profundidad. Qué lindo. A ver. Bueno, gracias. Sabia suena, mi morena, cantando su canción, Su voz de sal, mi morena, cantando su canción, Su voz de sal, ay morena, me lleva rumbo al sol Sintiendo que cruzo Viene cantando, viene soñando, viene diciéndome Que la vida es un laberinto para quien no la ve Sobre el mar, profundidad, soles que no se ven Y sin sombra no hay realidad, sino la luz va a querer Sino la luz pa' qué Suena el mar, profundidad, soles que no se ven Y sin sombra no hay realidad, sino la luz pa' qué Y vuelvo Regreso Dai, 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 dai La, 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 la... Sabien suena mi morena cantando su canción su voz de sal de morena que lleva rumbo al sol sintiendo que cruzó viene cantando, viene soñando viene diciéndome que la vida es un abelín para quien no la ve sobre el mar, profundidad sobre el que no se ve y sin sombra no hay realidad sino la luz pa' qué sino la luz pa' qué viene cantando, viene soñando viene diciéndome que la vida es un abelín para quien no la ve sobre el mar, profundidad sobre el que no se ve y sin sombra no hay realidad sino la luz pa' qué y vuelvo regreso la 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 lai 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 crucé, crucé el puente, me fui para un lado y para el otro ¿viste que se va y se vuelve, no? musicalmente, musicalmente está sí, el cambio de compás, ¿no? que viene como bien, que en la Valetion y de repente se... ahí estoy cruzando bueno, en el disco, es que ese es el puente, claro ese es el puente porque si no estás en ese momento instrumental también por ahí pasa que es como, uy, estoy entrando, estoy entrando y caes a... estás entrando a la realidad digamos, te viene a contar es un poco bueno, ¿viste que ya mi poesía no? o sea, yo siempre digo que no me considero un poeta, ¿no? soy más bien un músico que... con palabras, claro decidor me encarrilo mucho más por la búsqueda esta de la musical y después las palabras son como un poco el... entran como talladitas en lo que ya está la música sí, sí pero sin embargo, el aspecto filosófico sin querer, sin ser un erudito en eso pero con mucha inquietud de eso mucha inquietud por el otro lado de las cosas sucede que la síntesis se presenta qué bueno poder descubrir nuevas canciones contadas por quien las escribió llegan mucho más profundo y se instalan en el corazón al escuchar las historias que rodearon su creación gracias, Rodrigo gracias, Rodrigo gracias, Rodrigo gracias, Rodrigo